Probablemente nosotros tenemos un texto constitucional que está completamente agotado porque fue diseñado para la sociedad de los 70, aprobado recién en 1980, pero diseñado, escrito durante los 70. En consecuencia tenemos un texto analógico en una era completamente digital, es decir, un completo divorcio entre el pacto social que hoy día tenemos, digamos, a más impuesto en su oportunidad, con la realidad cultural, social, territorial, económica, científica, tecnológica y valórica de nuestra sociedad. Eso motiva la idea de hacer un cambio en el pacto social. Y si alguien dice, bueno, ¿cuáles fueron las razones? No quiero entrar en la segunda pregunta. ¿Las razones de la forma, digamos, o cuál fue la razón que tuvo en vista en su oportunidad el acuerdo del 15 de noviembre para poner el tema de la constitución? Es porque probablemente fue un instrumento que permitía cierta continuidad o estabilidad, digamos, de la democracia del minuto.